Ayúdame Dios mío A mantenerme fuerte Porque tú eres mi roca Mi refugio y mi fuente Si tú estás conmigo No sé a qué temerle Si sigo tu camino En mí ya no habrá muerte Y por eso no tendré miedo Aunque se deshaga la tierra Y se hundan los montes en el fondo del mar Porque tú eres mi fuerza Y por eso no tendré miedo Aunque se deshaga la tierra Y se hundan los montes en el fondo del mar Porque tú eres mi fuerza Desde mi corazón Yo clamo a ti Señor Solo tú me das paz Escucha mi oración Me cubres con tus alas En ti estoy seguro Tu escudo me protege Eres tú mi refugio Y por eso no tendré miedo Aunque se deshaga la tierra Y se hundan los montes en el fondo del mar Y se hundan los montes en el fondo del mar Porque tú eres mi fuerza Y se hundan los montes en el fondo del mar Y por eso no tendré miedo Porque tú eres mi fuerza Y por eso no tendré miedo Aunque se deshaga la tierra Y se hundan los montes en el fondo del mar Porque tú eres mi fuerza Y por eso no tendré miedo